hola bienvenidos a un nuevo vídeo de estudio 47 ahora vamos a ver la defensa de la corbata en este caso vamos a estar con el compañero encima de nosotros en posición de montada y nos van a intentar hacer una corbata para estrangular mira tenemos al compañero encima en este caso va a atacar las solapas para estrangular haciendo la corbata agarra vale hacemos desde aquí cuando el compañero viene a estrangular siempre lo primero es venir como a defender el brazo para que defender desde aquí para que no apoye en el cuello el compañero va a seguir atacando y veis como mi brazo vuelve otra vez para que se vea bien nosotros desde aquí si el compañero empezase a aplastar aquí nos estaría molestando en el cuello entonces nosotros lo primero que hacemos es poner una pequeña palanca en su brazo justo a la altura del codo para evitar que el compañero nos aplaste cuando estamos ahí el compañero viene a atacar con el otro brazo nuestro brazo fijaos que ha quedado entre medias del suyo veis desvalo mi brazo y apoyaría la mano en mi cara simplemente apoyada en la cara si el compañero intenta desde ahí finalizar simplemente con este cruce evitaría el baje una vez que hemos llegado a esa posición la mano que queda libre controlaría la manga de la mano que no sé que nos inició el ataque estamos aquí controlamos su manga porque estamos haciendo esto vamos a trabar su brazo para intentar invertirle hacia el lado nosotros agarramos aquí controlamos su brazo para que no pueda sacar y mi brazo se bloquea no le dejo suelto lo dejo bloqueado mi codo está metiendo presión sobre su brazo y mi mano está evitando la estrangulación por una cuestión de que estamos metiendo como si metiéramos un palo entre sus brazos y el al intentar cerrarlos los palos chocan se le intenta cerrar desde ahí cierra medio no podría cerrar cogemos aquí cerramos pie por fuera rodamos sobre su gemelo invertimos posición y recolocan gracias mil pues nada eso sería la defensa esperamos que os haya gustado si tenéis cualquier duda podéis escribirnos al canal y si os ha gustado y os suscribís será perfecto se van llegando los vídeos poco a poco según vaya saliendo muchísimas gracias y y y y y y y